Como son las cosas Hoy Hoy me levanté con un pensamiento Sentí una voz que me llamaba Pensé que mientras caminaba ¿Qué sería de mí? Si yo me marchara de aquí ¿Cómo sería recordado? Yo que le he brindado Con el sudor de mi libreta A tanto cantante letra Y canciones exitosas Ahora cambian las cosas Porque desde acá arriba no puedo escribir Yo que quise vivir de lo mejor que hacía Hoy me ha llegado el día de acabar Con lo que viví De ser recordado por lo que fui El escritor de los escritores Ahora vendrán las flores Y el torrente de emociones Pero serán mis canciones Las que se escuchen en el caserío Ese es el orgullo mío Y así me marcharía en paz No sin mirar atrás Y despedirme de la calle A donde me voy Me espera un valle Y una laguna de rima Hay miles de tarimas Y cantantes en el vuelo Ustedes cuídense La oreja que yo Yo los cuido desde el cielo No me fui sin despedirme Fue que el destino los hizo así Y lo último que escribí No fue hecho por mis manos Y aquí le dejo a mis hermanos Y que ellos hablen por mí Yeah, yeah La gente me pregunta Que como yo me encuentro La gente me aconseja Cuando me ven llorar Ay Pero nadie sabe Que yo muero por dentro Y que amigo como tú No encontraré De morir Y dejarme abandonado Con el corazón atado Porque tuviste que morir Ahora nada me da miedo Tú me cuidas desde el cielo Mientras la tinta de mis plumas Se derrama en estas páginas Mi corazón se está inundando en lágrimas Y ya no tengo estamina Te fuiste lele y todos los días lloro Si ven sudor son lágrimas Que sales de mis poros Que moriste para mí Estás vivo y yo estoy muerto De repente hay que viajar Y yo solo en el aeropuerto Hoy parlanta En la promo dice Andrew y Lele canta Y solamente llego yo Con un taco en mi garganta En el Twitter se comentan Hablan cosas que se inventan Y los ojos de tu madre Miel dolor que la tormenta Que dio a luz a su criatura Pero no llegó a los treinta Y venía con su disco A parar venta Sienta el silencio de cantantes Que roncaban tanta bulla Los que se hicieron ricos Cuenta tuya A Dios le estoy pidiendo luz Aborrecido estoy right through Primero Luis Después Paquito Y ahora te me fuiste No, ya que tú no estás En mi corazón te llevo Reír pa' no llorar Luego nos veremos Allá en un lugar Donde podamos conversar Espero que estés bien Descansa en paz Mi amigo La gente me pregunta Que como yo me encuentro La gente me aconseja Cuando me ven llorar Pero nadie sabe Que yo muero por dentro Y que amigo como tú No encontraré de morir Y dejarme abandonado Con el corazón atado Lo que tuviste es que morir Ahora nada me da miedo Tú me cuidas desde el cielo Hoy cuando me levanté Recibí la mala noticia Y es que anoche Antes de irme a dormir Percibí la malicia De que algo andaba mal De que algo mal iba a pasar Por eso no salí anoche Ni me al estudio a grabar Me quedé en mi casa guardada Bueno, empecé a maquinar Porque tengo este mal presentimiento Que no me deje en paz Que sin darme cuenta Pa' ir La vida perdido De este género Uno de los que considero Mis mejores amigos Tú eras a fuego conmigo Yo a fuego contigo Grabamos el ritmo y de bien Me guíao pa' los placeríos Y la canto en todos los shows Ahora siguen a cantar Nema que más y más Brille tu flow Gracias por tu consejo Por ser la misma persona Cosa que te quería decirle en vida Por eso la digo ahora La vida te da sorpresa La vida te da sorpresas Sorpresas Te da la vida Cada soldado tiene un espacio en el cielo Cada lágrima que cae Tiene una historia Que siempre quedará en mi memoria Son capítulos de sangre La calle no tapa sino de nadie Me pongo a pesar en esos capsulones Feliz por montones Gata con cojones Que teníamos Al diario En Walayon En el vecindario Yo te llamaba Cuando perdí el enfoque Y a mi tema tú le dabas tu toque Contábamos cuadros Picábamos bloques Menudeando en lo que la música explote Tuve la dicha de conocerte por lento Y yo vi a tu nombre una vez la enciendo Tu leyenda cuento Y quizás estés muerto Pero tu música vivirá 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 Te de las manos Ya que tú no estás En mi corazón te llevo Reír pa' no llorar Luego nos veremos Allá en un lugar Donde podamos conversar Espero que estés bien Descanse en paz Mi amigo La gente me pregunta que como yo me encuentro La gente me aconseja cuando me ven llorar Ay Pero nadie sabe que yo muero por dentro Y que amigo Y que amigo como tú No encontraré De morir Y dejarme abandonado Con el corazón atado Que tuviste que morir Y Ahora nada me da miedo Tú me cuidas desde el cielo Que descansen parlele Te quiero con cojones No te preocupes No te preocupes Que nosotros no vamos a dejar Que tu música muera Gracias por ser mi hermano Sobre todas las cosas No saber el dolor que nos dejaste Gracias por todo lo que pasamos juntos Y nos tuvimos que joder pa' montar este dúo Y esta compañía Gracias por compartir la lucha conmigo todos los días Que tuvimos que jodernos por ahí Joseando Te quiero con cojones mi hermano Esta es tu familia La familia secreta De parte de Gento Y Lele Con Hebreo el de la mezcla pesa Que en paz descansen hermano Y ese guía arriba va a estar bien Tú si eres compositor de compositores Tú sabes La familia secreta En su logo Endo Hebreo El tres en uno Secret Family Lele Pa' descansen de Gora Desde Duono Ahora sí que le vamos a meter más cabrón Por mí y por ti Y ver Tú a ver Va a hacer lo que me dijiste Un stop Vamos a hacer el disco Te quiero Lele Te quiero Lele I love you bro Ferry Rasta Hebreo 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 Hielo Hielo Seguimos matando en el internet Controlando la pauta Esto es Secret Family Secret Family Secret Family Secret Family MD Lele MD Lele Las almas secretas Seguimos matando la liga Oíste Hebreo El tres en uno Hebreo Estén Cloe Tus Estén